Román, un partido duro, parejo. ¿Lo decidís? Bueno, para nosotros son todos difíciles, ¿no? Hemos enfrentado a un equipo de primera. En el primer tiempo creo que se notó, ¿no? Que estaban jugando ellos a otro ritmo. Pero bueno, en el segundo tiempo hemos mejorado y tuvimos la suerte de ganar, ¿no? ¿Pudieron manejar un poco más la pelota en el segundo tiempo y después cuando Racing se quedó con 10? Sí, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Creo que la primera parte ellos fueron superiores. Se notaba que estaban jugando un ritmo más alto que el nuestro. Llegaban siempre primero que nosotros. La segunda parte, bueno, el gol nos vino bien y creo que después hemos hecho un buen segundo tiempo. Una delicia el tiro libre. ¿Es todo talento o también hay laburo ahí? Mucha suerte, ¿no? Pero creo que el segundo tiempo hemos tenido varias situaciones de gol. Hemos llegado mucho más claro que ellos, creo, al arco rival. Y creo que al final el triunfo fue merecido, ¿no? En lo anímico es importante porque ahora se viene el puntero, San Martín de San Juan. Bueno, nosotros tenemos que pensar en cada partido. Sabemos que va a ser muy difícil. El principal objetivo que tenemos es volver a primera. Y en la Copa, bueno, veremos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Por momentos sos el hombre más adelantado de argentinos, casi como número 9. Por ahí te llega un poquito menos, pero estás siempre en zona de lastimar. ¿Es un poco la idea? Sí, bueno, el equipo está bien. Estamos muy contentos, hemos ganado. Y ahora va a disfrutar con los muchachos.